En total, 8.200.000 alumnos, aquí tienen esa cifra, regresan ya esta semana a las aulas. Será otra vez un curso presencial, un curso con mascarilla en las clases, por supuesto, y en el patio, y con menos distancia también entre mesas. Y el sindicato CESIF denuncia la subida de alumnos por aula, con un 40% menos de profesores. Con más de 17.000 docentes menos, es imposible mantener los protocolos.